Y este saludo va dedicado para ti mi viejo querido, gracias por tu apoyo y comprensión Te lo dicen los auténticos dracones rojos y de Santa Virginia Nació bajo tu miguiera, su madre fue y llegó al final Le llamaba a la Catrina, yo le puse el cantador Un potrillo comadrillo y otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, resulto muy corredor Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel Y querido, como el rayo, era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó Era de pelorretín, todos salvos con un lucero Muy fachoso y mi totero y lindo de corazón Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel Y querido, como el rayo, era de muy buena ley Nació bajo tu miguiera, y en el potrero quedó Qué lástima que muriera mi compañero Por eso cuando el sol muere Y la luna, y la luna, y la luna va a salir Me voy hasta el potrero, mis recuerdos a vivir Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley